Como hablábamos hace un rato de los ritmos y las características de los bebés, ahí habría que primero saber cuál es la frecuencia normal, o sea, cada cuántas horas o días hace cada bebé de tres meses. Entonces yo en esta conversación puedo entregar orientaciones generales, no puedo decir algo concreto de esta bebita de tres meses, pero en términos generales hay que decir que los niños que tienen alimentación al pecho materno exclusivo hacen caca muy seguido. Existe el reflejo gastrocólico, que significa que el bebé recibe alimentación y en ese momento hace caca de manera casi simultánea. Por otra parte, los niños que reciben alimentación con leche de tarro tienen un ritmo de eliminación de deposiciones más alejado, o sea, pueden hacer una o dos veces al día e incluso pueden hacer cada dos o tres días. Entonces, para decir que un bebé tiene estreñimiento, primero hay que saber cuánto es lo normal que ella hacía habitualmente y si hubo algo que cambió y que empezó a enlentecerse. También es importante saber las características de la deposición, si la bebita tiene dolor al momento de defecar. Entonces, primero hay que establecer cuál es la frecuencia habitual y el estreñimiento se define como la disminución en la frecuencia y en el contenido de agua de la deposición. Entonces, yo diría, en términos generales, si la bebita le duele a la cercaca, presenta sangre a la cercaca o tiene alguna fisura en la zona del ano, eso significa que es claramente un estreñimiento patológico, o sea, que hay una enfermedad. Por otra parte, saliéndonos un poco, dando un ejemplo de un niño más grande, si es un niño de cuatro años que comió mucho chocolate, es esperable que tenga menos deposiciones o las tenga más duras. Y hablando de las soluciones, en los bebés pequeños, para aliviar el estreñimiento es una buena práctica y siempre el pecho materno exclusivo, porque sabemos que las leches de tarro provocan el estreñimiento en muchos niños. Hay una serie de movimientos corporales que pueden ayudar al tránsito intestinal. Y ese movimiento corporal consiste en hacerle un masaje más o menos enérgico en el abdomen del niño, en el sentido de la aguja del reloj, o en mover los muslos sobre el abdomen del niño y luego estirar las piernas. Eso ayuda al tránsito intestinal. El vómito, como decíamos hace un rato, es un signo bien frecuente en los bebés y hay que definir en qué edad se producen, en qué magnitud y en qué frecuencia. Entonces yo le diría a Luisa que tres meses es la edad que por excelencia se presenta el reflujo gastroesofágico fisiológico. Entonces, por sí mismo no es un síntoma de alarma. Ahora también hay que tener en cuenta cómo va el desarrollo de su bebé, cómo va el peso, porque si el vómito es poco y el bebé está con peso normal, yo al examinarlo puedo concluir esto es un reflujo normal o fisiológico que no requiere ninguna intervención. Por otro lado, el vómito es mucho y el bebé no está subiendo de peso como corresponde según las tablas que tenemos de cuánto es el incremento esperado para los bebés. Ahí si no está subiendo bien de peso, ahí yo puedo concluir sí está pasando algo y sí hay que hacer algo al respecto.